Intensifica limpieza el centro de salud de Haltipa en Veracruz, en el combate contra el mosquito transmisor del dengue debido a las constantes lluvias que se han tenido en la zona sur del estado de Veracruz, con lo cual se logra tener agua en los patios y lugares como arroyos, lagunas, botes o lugares en donde pueda tener un nido este mosquito y se generen los huevecillos, por lo que en nueva cuenta se tiene la coordinación con las diversas dependencias de salud y de gobierno para empezar la fumigación y descacharrización en las colonias que han sido golpeadas por las lluvias, además de los espacios a cielo abierto como parques y lotes abandonados, por lo que el responsable del centro médico invitó a la población de nueva cuenta para limpiar sus casas y así evitar un brote del mosquito transmisor del dengue en esta temporada. Mire, ahorita estamos intensificando como ya todo el año se está trabajando para combatir la reproducción de la mosca de Zedite que estamos trabajando más en la destrucción biológica, ahorita estamos trabajando tres grupos, un grupo que está por el H. Ayuntamiento, dos grupos por la Secretaría de Salud, que estamos divididos en dos sectores para avanzar más rápido, aparte un grupo de promotores que va delante de los abatizadores, sensibilizando a la gente, informándolos, capacitándolos y ayudarlos a limpiar su patio para que de esa forma los abatizadores avancen aplicando el polvo que es el que destruye la larva. Esta finalidad pretende cambiar la cultura y la actitud de la gente, mostrarles que lo que estamos haciendo nos pueden ayudar haciendo las actividades diarias. No estamos pidiendo más que el trabajo diario que hacemos en la casa desde que nos levantamos. Nos levantamos, hacemos nuestra casa, barremos nuestro patio, sacamos la basura, lavamos nuestros depósitos de agua, acumulamos agua y hay que tenerla tapada para que el mosca de Zedite, hembra, no deposite sus huevecillos. Para TVS Noticias, TVSureste.com